Llega la tercera edición de una de las conferencias mundiales más importantes del ámbito educativo, Enlighted Virtual Edition 2020. Un encuentro 100% digital y más global que nunca. Enlighted reunirá a destacados expertos internacionales en educación, tecnología e innovación para compartir soluciones a los retos que la COVID-19 ha planteado al aprendizaje y al trabajo en nuestras sociedades. Un evento distribuido en 5 días de ponencias, talleres y encuentros, 5 canales de streaming y un total de 40 horas de retransmisión online desde 3 escenarios, los estudios Movistar Plus, la Wow Room IE y el Espacio Fundación Telefónica. A través de la web oficial de Enlighted de registro gratuito podrás acceder al evento en directo, disfrutar de contenidos en diferido, además de hacer networking con ponentes, emprendedores y otros asistentes virtuales. Fundación Telefónica, EA University, Fundación Santillana y South Summit te invitan a ser protagonista de la reflexión sobre la educación en la era digital. Fundación Telefónica, Fe months in the queen of the park, yọc ambiente de la Edición St Keusa tocas equipos y instructores y establecer